No hay nada que no puedas oír Me está hablando mi ex Permíteme Voy a ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de lo no entiendes? ¿Qué te conquiste de la gana? Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha subido? La verdad es que me ves Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues quedarte ahí No puedo perder el tiempo Que ya me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y mueres de celos y de rabia Cállate el caboclo que no sabes dónde soy ¿Y cómo se llama? ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de lo no entiendes? Vete con quien te ha subido Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha suplido? Y la verdad es que me ves Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues quedarte ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y mueres de celos y de rabia Cállate el caboclo No sabes dónde estoy Cállate el caboclo Dale mambo Dale mambo Báilalo Juan José Dímelo Manny Mueve el asiento ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de lo no entiendes? Vete con quien te dé la gana Que ya de ti no quiero nada Te está escuchando ¿Quién te ha suplido? Y la verdad es que me ves Hay mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues quedarte ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Por el altavoz Y mueres de celos y de rabia Que acabo de No sabes dónde estoy Aplausos 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 Aplausos